de los demócratas y ex gobernador del departamento de Rubén Costas. Ha habido encuentros departamentales este pasado fin de semana. Los demócratas dicen estar listos para ir a las elecciones nacionales. Pero bueno, está con nosotros aquí el jefe de los demócratas, el líder de los demócratas, don Rubén Costas, a quien vamos a darle la bienvenida. Don Rubén, buenas noches. Gracias, Junior. Muy buenas noches para vos y para toda tu audiencia nacional. Don Rubén, usted deja la gobernación, como muy pocos políticos, digamos, se sumerge o se da un año sabático, bueno, son dos años sabáticos ya, un poco más, y luego decide volver nuevamente con esto que es demócratas, ya no como agrupación, sino como un partido político. Esto significa que ustedes están listos y dispuestos a ir a las elecciones presidenciales el 2025. Evidente, evidente, Junior, pero con una precisión que quiero remarcar. Demócratas ha tenido un recorrido de una agrupación ciudadana nacional que era lo que el órgano electoral y la ley de partidos políticos permitía que las agrupaciones nacionales puedan tener la misma prerrogativa y participar como lo hicimos en todas las elecciones que hubo de gobernadores, de alcaldes, y en alianzas también cuando hicimos unidad demócrata que llevamos de candidato a Samuel. Lo que la nueva ley de partidos políticos ha dictaminado es que las agrupaciones ciudadanas nacionales sean eliminadas, no las municipales ni las departamentales. Como les decía anteriormente, Demócratas es una alianza, alianza de agrupaciones ciudadanas departamentales exitosas de la oposición. Primero el Beni, liderada por Ernesto, líder y liderada por Sabina, MOP liderada por nuestro amigo y compañero Gonzalo Barrientos, en fin, esa alianza autónoma de agrupaciones ciudadanas forman demócratas. Curiosamente, la única agrupación ciudadana nacional era demócrata y la nueva ley de partidos elimina a las agrupaciones ciudadanas nacionales. Por eso tuvimos que hacer este recorrido en estos dos años para convertirnos en un partido nacional. Y eso nos dio la posibilidad de que teníamos los suficientes militantes para cumplir con uno de los requisitos que tiene ese partido nacional, que es tener un porcentaje del padrón nacional y tener un mínimo de porcentaje del padrón departamental, por lo menos en cuatro regiones. Lo cumplíamos a la cabalidad y después de dos años de trabajo, después de dos años de auditoría que nos hace el órgano electoral, ya tenemos la resolución donde nos convertimos, Junior, en partido nacional. ¿Para qué? Y aquí viene algo que vos has precisado que me gustaría mucho poder explicarlo. ¿Para qué hemos estructurado, para qué hemos lanzado ayer el banderazo verde en ese encuentro de demócratas rumbo a su segunda era? Para ofrecerle este partido nacional a la conformación de una alianza, de una alianza de la oposición. Una alianza que pueda tener la respuesta a la problemática y a la angustia que tiene hoy el pueblo boliviano. Una oposición que pueda tener ideas inspiradoras para atraer a la juventud, para atraer a las mujeres, para que podamos conformar sin cuoteo, sin juntucha. Y ojo con algo, he sido muy, 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 muy claro, contundente, en decir que esto que estamos haciendo no es para que Rubén sea candidato. Esto es para que nosotros ofrezcamos y ser parte de una plataforma política que pueda darle certidumbre a la población en esa alianza que buscamos construir para participar en las elecciones del dos mil veinticinco. Don Rubén, usted dice esto que estamos haciendo no es para que Rubén sea candidato. Es decir, puede como no puede ser. Es decir, usted tiene claro de que puede ser candidato y también puede no ser. ¿O es que usted ha decidido no ser candidato a presidente del dos mil veinticinco? Muy buena precisión, Junior. Lo he dicho y creo que si tengo algo de credibilidad es que siempre cumplo mi palabra. He dicho que yo no voy a ser candidato. Que lo que estamos haciendo es una muestra de no solo desprendimiento, de patriotismo, que la gente lo exige ante la incertidumbre que hay. Tampoco, como lo dije anteriormente, es para que nosotros exijamos en un cuoteo a Nova Rubén de candidato pero sí que queremos en la oposición y en esta plataforma o alianza diputados, senadores. No, nada de cuoteo. Porque es muy fácil lo que estamos viendo hoy, ¿no es verdad? Que todos los políticos dicen vamos a la unidad como si la unidad se construyera por decreto o con discurso. La unidad se construye haciendo y teniendo desprendimiento y teniendo el valor civil de poder dejar cualquier tipo de interés y ego ante el bien mayor. Y el bien mayor es Bolivia y el bien mayor es conformar una alianza patriótica que pueda hacer frente al masismo que tanto daño nos ha hecho en estas últimas décadas. Ese simplemente es el colorario de lo que pretendemos y que quede claro que Rubén y esta misión que me ha impuesto es para buscar justamente la búsqueda de alianza la búsqueda de encuentro la búsqueda de concordia y la búsqueda de generar una nueva mística entre los jóvenes y las mujeres para poder conformar esta alianza. Esto quiere decir don Rubén que usted pone el partido político los demócratas a disposición porque hay mucha gente digamos que puede tener la mística puede tener las ganas y puede tener el carisma digamos político para salir a las calles buscar el voto del ciudadano pero se topa con un gran problema es decir no tener una sigla política que vaya a darle la posibilidad de ser un candidato a diputado a diputado un candidato a senador es decir usted busca tratar de que la mejor gente con visión de oposición al movimiento al socialismo vaya a articularse en La Paz en Cochabamba en Santa Cruz en Trinidad en Tarija en Chuquisaca en Potosí en Norura es decir esa es más o menos la figura que usted plantea dando a conocer primero que no será candidato a la presidencia bueno no creo que se desdiga después por muchos políticos que dicen que no y ya luego dicen que sí pero usted dice no voy a ser candidato y usted busca la unidad de los mejores hombres y mujeres para buscar el voto del ciudadano Clara lo has entendido perfectamente Junior y hay algo que me gustaría remarcar acá porque ya lo dije anteriormente pero creo que tengo la suficiente solvencia moral para cumplir y comprometerme cuando me comprometo con algo y el compromiso ya lo he hecho con el pueblo boliviano en todos los medios lo hice ayer en el banderazo verde que hemos realizado en la ciudad de Santa Cruz rumbo a la nueva era de demócrata y eso eso también creo que vale la pena como una reflexión que yo mismo me hago de que es hora de que no busquemos protagonismo falso y que ya muchos candidatos que han cumplido un ciclo dejen paso a nuevos actores en política algo que es importante transmitir porque en algunos medios me dijeron si está muy bien pero demócrata va a tener un candidato que se presente como demócrata a nivel nacional o entonces yo así he sido enfático en decir no esto no es para alquilar demócrata ni para venderlo como algunos taxipartidos que existen no y aquí es muy es muy es muy nítido es muy gráfico lo que he venido explicando no es con el nombre ni siquiera de demócrata no es con una alianza alianza de partidos políticos de agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas que quieran participar y que de verdad quieran enfrentar esta 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 situación que está viviendo el país de anarquía de improperio de barbarie y que en la que nosotros tenemos la obligación de estar presente don Rubén usted deja la gobernación muy poco cesado de usted en el ámbito político dos años y medio después vuelve nuevamente ahora para dar a conocer que demócratas es un partido político a nivel nacional y que está y que va a buscar la unidad en las próximas elecciones presidenciales que lo llevó a usted a alejarse de la arena política y que lo lleva nuevamente a volver al escenario primero creo que nos cumplimos un ciclo en la gobernación un ciclo bastante largo como vos recordarás porque hemos estado en muchas batallas vos como periodista yo como líder político como coordinador de los prefectos si te acordarás cuando hacíamos la oposición y definitivamente primero cuatro años en el comité con los cabildos la revolución del Patujú que que pusimos en evidencia las once tareas que fue nuestro camino y nuestro nuestro norte nuestro lucero del alba siguiendo esa esa mística para después llegar a ser el primer prefecto electo que le arrancamos al centralismo con los dos primeros cabildos del siglo XX en este caso el presidente era el señor Carlos Més primer prefecto electo que después con la nueva constitución conseguimos de que sea el primer gobernador electo y tener ya un legislativo para después tener una reelección que es lo que permitía la ley y es a lo que yo eh daba cumplimiento una reelección entonces si fueron catorce años más estos cuatro del comité si fueron dieciocho junior de mi vida eh se extendió por el tema de la pandemia y por el fraude que hace el más y tuve que estar como dos años más entonces he estado casi casi veinte años casi dos décadas liderando eh la gobernación la pregunta que me haces este qué pasó en ese tiempo que yo estaba convencido después de los veintiún días en que como gobernador y aquí quiero ser muy claro fui el primero en ir al comité pro Santa Cruz cuando el señor Luis Fernando Camacho era presidente a darle todo mi apoyo y mi respaldo de la gobernación que también fueron otras autoridades en este caso la señora Angélica Sosa que fungía como alcaldesa quiero también comentarle de que eh nosotros fuimos a la paz cuando nos convocaron a todos los líderes políticos nacionales ahí también estuve al lado de Luis Fernando que se vino antes de terminar la reunión donde firmé ese documento que es preciso donde nosotros pedíamos ya la renuncia del presidente Evo Morales ese recorrido o ese camino que ahora se trata de eh se trata de 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 difamar se trata de de orientar hace también que el señor Luis Fernando Camacho en una oportunidad agradezca la posición que nosotros tuvimos pero cuando cuando además cuando además al señor Luis Fernando Camacho lo llevan arteramente preso a la paz yo voy a visitarlo al presidente del comité pro Santa Cruz en ese momento Rómulo Calvo para darle para darle todo mi apoyo ante una hipotética que se realizó asamblea de la cruciñidad para decirle además Junior que en toda mi gestión de prefecto de gobernador siempre estuve dándole el apoyo y acatando la decisión del comité pro Santa Cruz porque esa es mi casa porque de ahí salí porque de ahí se hizo esa gesta histórica de los primeros cabildos del siglo arrancar al centralismo la elección de prefecto la gobernación pues bien era coherente y sería un despropósito que yo este no pueda yo no vaya y apoye al comité pro Santa Cruz en esa ocasión porque además era un golpe artero contra el gobernador de Santa Cruz una periodista me pregunta en esos momentos pero usted ha tenido diferencias con el señor Camacho sí pero eso ahora es irrelevante como también ahora es irrelevante esa situación cuando queremos construir cuando queremos buscar concordia cuando queremos buscar la alianza pero van a haber siempre personas van a haber siempre mandatos de otras latitudes para que nos traten de buscar confrontación en esa ocasión también dije de que el señor Luis Fernando Camacho y lo sostengo es el gobernador de Santa Cruz y el ataque no es solo a esa persona que en este caso nosotros nos solidarizamos con una situación que está viviendo no es solo eso es que el gobernador de Santa Cruz eso que nosotros forjamos para que la primera autoridad del departamento no es verdad al que se lo ha atacado al que se lo ha al que se lo ha llevado preso violando toda haciendo una barbarie y teniéndolo en las condiciones que está es la primera autoridad de Santa Cruz y eso creo que nosotros debemos tenerlo muy claro y muy presente eso un poquito es también parte de algunas cosas que se han venido diciendo cuando salimos nosotros buscando unidad cuando ponemos a disposición demócratas para conformar esa alianza cuando somos claros en decir que no vamos a ir como candidato y una cosa más que vos has dejado entrever que me gustaría también dilucidar aclarar porque han habido improperios de parte de alguna gente que seguramente instruyen desde otros lados y de otros lugares que hizo Rubén Costa estos dos años pues eso tratar de reconstruir su partido tratar de ponerlo como partido político pero además hizo algo que es importante y lo dije también por ejemplo después de los 21 días que era hora de nuevos liderazgos si yo hubiera aparecido queriendo agarrar bandera en estos dos años Junior si yo hubiera querido aparecer criticando a la gobernación o haciendo situaciones de esta naturaleza con toda seguridad que eso haya sido una falacia y ustedes me conocen no es mi forma de proceder había que darle había que darle el espacio suficiente a los nuevos líderes a la gente que manejaba la gobernación o que maneja la gobernación y eso fue lo que hicimos y ahora ¿por qué aparece Rubén Costa? aparece Rubén Costa porque es preciso que haya una voz que haya mil voces que busquen unidad que busquen una alianza que busquen concordia que busquen un proyecto que pueda dar respuesta a la angustia que vive el pueblo boliviano y lo que se avecina Junior porque viene en tiempos muy muy difícil más difícil de lo que estamos viviendo en lo económico y en lo social Don Rubén yo lo escucho usted hablar y usted parece ser una pareciera ser una persona muy allegada muy amigo del señor Luis Fernando Camacho y se han iniciado procesos a usted ¿no? primero le inició procesos en más el gobierno de Evo Morales y ahora recordamos que hay algunos procesos que le ha iniciado la gobernación de Luis Fernando Camacho algunos de los que recuerdo por ejemplo tiene que ver con este tema de publicidad fantasma ¿usted es amigo del señor Luis Fernando Camacho? ¿es allegado? usted ¿cómo ve algunos ataques que se han dado contra su gestión y contra su persona durante estos últimos años? otra cosa que me hace a mí ser muy 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 claro y que la gente aprecia es que yo no ando con cinismo yo no soy amigo del señor Luis Fernando Camacho he tenido varios encuentros con él en pos del bien común por ejemplo como lo dice Luis Fernando Roca mi asesor jurídico que en su bufete le ofrecí de que se conforme una alianza para que él vaya como candidato a presidente y si usted mira los periódicos y los titulares de esa época dije que era la hora de nuevos liderazgos y yo estaba convencido que en esos 21 días del cual he remarcado estuvimos nosotros apoyando esta situación Luis Fernando era el hombre que había conducido y que había tenido esa gesta importante esa es una cosa que lamentablemente no se cumplió y no quiero entrar en detalles porque como digo estoy para construir no para destruir ni para buscar insidia posteriormente cuando el señor Luis Fernando Camacho va a candidato a gobernador portavoces de él con el señor Ayala vienen y nos piden en este caso a Mamén que era el candidato y a Rolly de que tengamos una reunión para que no presentemos candidato a gobernador a Santa Cruz para no dividir el voto cruceño firmamos un acuerdo escúchese bien un acuerdo ni alianza ni pacto un acuerdo para que el señor Luis Fernando Camacho no tenga un contendor de demócrata creo que fue muy bien recogido por la población para eso se conformeció Luis Fernando de levantarle la mano a Rolly y apoyar la candidatura de Rolly lo cual no ocurrió pero creo que ya no viene al caso tampoco entonces creo que toda esa relación que hemos tenido con Camacho que ha sido política que ha sido de acuerdos y desacuerdos en todo caso este tampoco ahora son relevantes yo no es que crea que estoy por encima del bien y el mal pero si estoy convencido de que tengo una misión y la misión es justamente buscar esa alianza no es para que andemos en comparsa no es para que andemos abrazados este Junior no, no se trata de eso se trata de que respetemos ciertos códigos de comportamiento de que no estemos masacrándonos entrecruceños de que no estemos difamándonos usted ha visto como ha sido después de que ha salido este encuentro de demócratas y este banderazo como han salido con que con que con que rabia con que odio con que perversidad a atacarme sin motivo alguno y sin necesidad para nosotros no 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 caeremos tampoco en eso porque estamos seguros que aquí hay otros personeros que lo he dicho también Junior y que los y que tengo también el valor de decirlo comentábamos con usted por ejemplo de que el más está dividido yo sostengo que el más si no va a tener contendor van a ir va a ir porque es verdad que están divididos pero van a ir los dos los dos candidatos por su lado irá a ir Evo por el por el más irá a ir el el señor el señor el señor Arce por el partido socialista o no sé y si la oposición no se une entre los dos van a tener el 80% de los congresales y el proyecto va a seguir se da cuenta usted de eso ahora si hay una alianza de la oposición ahí sí que van a tener temor y esos mismos que manejan el la contienda no electoral sino lo que ha hecho teñirse de rojo Sudamérica Latinoamérica es un trabajo de multinacionales muy fuertes de organizaciones supra de la izquierda como por ejemplo el grupo de Puebla que acogió a Evo y le dio todo el respaldo o como por ejemplo el foro de San Pablo donde en la en la en la en la cuando accede al poder Lula en esta última ha estado presente el señor Chávez recibiendo todas las indicaciones y todas las cosas que tiene que traer acá ¿Cuál Chávez? Walter Walter Chávez porque Walter Chávez es un hombre que se ha encargado de eh infiltrarse en todos los círculos de la oposición ha sido ha sido ha sido asesor de 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 Samuel Doria ha sido asesor del presidente del comité de Santa Cruz en esa época Luis Fernando Camacho ha sido asesor del gobernador lo han negado yo no sé con qué razón negarlo no es verdad y cuando el señor este ¿cómo se llama el de la gobernación? el señor Suárez ese señor Suárez agarra y dice no dice si esta es una falacia de Rubén Costa que lo demuestre ¿por qué tengo que demostrar eso yo? ¿acaso no ha sido el propio creemos a través de sus diputados como el señor Gutiérrez que denunció que en el quinto piso de la gobernación se emanaban todas las líneas políticas de parte del señor Walter Chávez ¿acaso la diputada muy valientemente Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana no denunció lo mismo y acaso después de que esto era una cosa pero totalmente conocida el mismo Luis Fernando reconoce y dice que si era su asesor pero que estaba alejado el MAS eso no viene al caso porque yo no quiero caer en lo que este señor que está ahí en la pantalla que es un mago para eso nos divide nos desune tiene un mandato ese señor no le sirve al MAS ese señor no es un una persona digamos un instrumento de Evo o de Arce ese señor es un instrumento preciso precioso que tiene el foro de San Pablo con el mandato de venir y deshacer el último bastión de democracia que tiene Bolivia que es Santa Cruz y matar civilmente a sus líderes lamentablemente hay gente que se presta para eso no sé por qué razón no sé por qué circunstancia pero esa es la razón y esto es mucho mayor de lo que nosotros nos ponemos a pelearnos entre nosotros acá y si Rubén no va a ir a la gobernación pero es seguro porque va a ir a la alcaldía o todas esas estupideces cuando saben la línea de conducta de uno y cuando lo conocen a este señor que además habrá que reconocerle que es exitoso ha logrado dividirnos a los cruceños ha logrado infiltrarse en la entidad más importante política del departamento que es la gobernación entonces señores no pequemos de ingenio ni de incauto y mi adversario político no es solamente el MAS no es solamente EBO es justamente esta supra multinacional de ONG que han sido también exitosas Junior porque han tenido el continente de rojo y lo han hecho en un trabajo de más de de más de tres décadas para conseguir lo que hoy está sucediendo en el hemisferio sur y en latinoamérica toda don Rubén lo invito yo porque después de que usted habló este fin de semana habló de Walter Chávez yo no sé usted me dice luego si baja en retorno por favor que estoy escuchando allá adentro yo no sé si Walter Chávez es lo que se trata de hacer verde no sé si tengo entendido que fue asesor de Doría Merina usted dice que fue asesor de Camacho lo dijo el diputado José Carlos Gutiérrez asesor de Evo si fue pero ¿será un hombre tan poderoso Walter Chávez don Rubén usted considera que si es un hombre tan poderoso como se lo pretende hacer verde yo creo que Walter es poderoso intelectualmente y se lo digo yo porque sin conocerlo sin que seamos amigos sin que nunca hayamos hablado él sabía de que yo era su contendor en la oposición y en esa lucha desigual que hicimos los prefectos y los gobernadores para contender ese malón que venía con mucha fuerza que era el MAS y que él fue su mejor estratega oiga pero si usted se acuerda Junior cuando hacíamos esas concentraciones multitudinarias y salía el MAS con una respuesta inmediata cuando nosotros hacíamos el 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 referéndum que hicimos cuando cuando nosotros hicimos los referéndums vino el revocatorio lamentablemente digamos que lo agarraron de un partido de oposición no es verdad y fueron cruceños también lo que llevaron adelante pero lo agarraron y vino el revocatorio cuando hacemos el cabildo del millón extraordinario viene el hotel las américas Walter Chávez ha sido realmente un ideólogo usted me dice es poderoso económicamente no lo creo intelectualmente sí Junior intelectualmente ha sido exitoso también tenemos tendremos que reconocerlo pues si nos ha dividido a todos si el tipo ha cumplido su función además hay algo que es más peligroso todavía no es verdad el tipo cree el tipo cree porque es un idealista en lo que hace y no porque digamos idealista es porque es un es un es un santo es un santo señor no porque hay idealistas también como fue Hitler por ejemplo que llevaron y condujeron a su pueblo a lo que han conducido este señor ha tenido mucho poder en el MAS este señor viene huyendo mire pues esta mire esta incoherencia Junior viene huyendo del Perú porque era un terrorista del MRTK y viene y se refugia en Bolivia es el mejor asesor de Evo Morales y después se incrusta y se inserta en la oposición es lo que se denomina en el neomarxismo así como hay neoliberalismo hay el neomarxismo y son los famosos quintacolumnistas que se meten a organizaciones por ejemplo ambientales en el tema del feminismo en el tema indigenista y todas esas cosas que son además propias y banderas de la propias y banderas del siglo XX a fines y del siglo XXI pero se meten y se insertan estos quintacolumnistas para exacerbar y para llevar digamos por ejemplo en el tema del feminismo en el que todos estamos de acuerdo no es verdad a crear digamos la ideología de género en el tema ambientalista a que no se pueda usarlo a la biotecnología porque es una verdadera falacia y una hipocresía porque todo lo que comemos ya ahora es como se llama este transgénico no es verdad el trigo para empezar es transgénico como si la harina la harina viene de la argentina y todo lo que hay en los supermercados es transgénico pero nosotros los productores no podemos usar transgénico porque lo ideologizan todo como el tema por ejemplo de los indígenas ¿acaso este país es indígena? no este país no tiene más de 20% de indígenas y es nuestro orgullo y es nuestro deber preservar la parte y ser incluyente claro que sí pero el 80% somos mestizos si dan ¿por qué cree que sacan la casilla de mestizos en el censo? no es verdad porque si sale el 80% va a decir que es mestizo uno más colorado como yo no es verdad otro más sapo como digo por un amigo periodista que me debe estar escuchando otro más moreno pero somos mestizos países que asumen su mestizaje con orgullo como el Perú como México son países dignos y eso une no confronta y eso pasa en todo pues Junior y a eso vienen estos señores y es lo que está sucediendo en Santa Cruz no nota usted que este septiembre hay un no no hay la misma alegría y optimismo de los cruceños no nota usted que este septiembre hay una incertidumbre de lo que pasa en la política no nota usted que vamos rumbo al 24 a una fiesta recuperar con alegría y optimismo porque de eso tenemos que encargarlo y tiene que ser nuestra misión sin importarlo en lo que va a suceder en lo que va a suceder con candidaturas no es verdad y aquí quiero aclarar algo porque una periodista fue muy muy incisiva en un programa bueno no va a ir a candidato a gobernador pero va a ir candidato a alcalde no no voy a ir también aquí lo digo Junior de candidato a alcalde porque tampoco esa no es mi función porque la alcaldía es más de más de tipo administrativa y mi vida la he dedicado a la institucionalidad y a la política 25 años siendo y caminando y surciendo todos mis pueblos e ilustrándome de sus necesidades de la falta de agua de luz de camino para poder llegar y para poder trabajar trabajar y darle esa posibilidad a todos los cruceños y a todos los bolivianos que viven acá ese ha sido mi andar pero cuando me dicen tu error no fue ir de candidato a alcalde es que no me iba a sentir tranquilo con mi conciencia ni con la gente que me conoce no iba a hacer lo que hacen los políticos que saltan de un gajo a otro gajo y no es que menosprecie el municipio más grande de Bolivia el municipio que tiene más recursos con el que se pueden hacer obras realmente extraordinarias que son necesarias para Santa Cruz no de ninguna manera lo que pasa es que yo no podía y ahora cuando me dicen vas a ir de candidato alcalde este tiempo es un despropósito ¿no es verdad Junior? cuando lo que quiero es que surjan nuevas figuras cuando le hemos dado un tiempo sabático para nosotros y un tiempo de espera para que esta gobernación pueda hacer algo tranquilo y pueda pueda llevar digamos un trabajo importante como se lo dije a Luis Fernando cuando dejé la gobernación ojalá que el actual gobernador electo lo haga mejor que yo porque si lo hace mejor que yo nos vamos a beneficiar todos los cruceños y en todo caso la alcaldía si va a ir una persona de mi partido político si claro que si vamos a terciar pero no va a ser Rubén Costa le voy a mostrar por favor un twitter que ha publicado el gobernador Luis Fernando Camacho lo ha hecho después de que usted dijo que Walter Chávez era su asesor a ver que dice donde estaba Rubén Costa y su gente los 21 días de lucha contra el fraude donde estaban cuando luchamos exigiendo censo donde estaban cuando el pueblo se sentía indefenso y abandonado la respuesta es co-gobernando con el más hoy aparecen de nuevo aprovechando y creando cortinas de humo en beneficio de sus socios políticos ustedes me eligieron para su gobernador y mi compromiso sigue firme así que les aseguro que me podrán ver enmanillado pero jamás arrodillado dice como ve usted porque habla directamente de Rubén Costa Luis Fernando Camacho yo lo único que puedo decirle Junior es primero que no sé si vale darle la respuesta que a lo largo de esta conferencia o entrevista ya lo he hecho donde estaba en los 21 días ahí apoyando Loli Fernando fui el primero en ir al comité pro Santa Cruz a darle el apoyo de la gobernación donde estaba en los 21 días cuando viajamos a La Paz no es verdad y con todos los líderes políticos firmamos ese documento ante el fraude y ante esta situación para darle el apoyo a Luis Fernando Camacho donde estaba Rubén Costa cuando vienen las líderes políticas como dice el señor Luis Fernando Roca en mi bufet le pidió una reunión Luis Fernando Camacho a Rubén Costa para que lo apoye y lo apoyamos ahí estaba parece que la memoria es frágil pero yo no quiero entrar justamente en esa situación de de primero porque entiendo que Luis Fernando está viviendo una situación humana muy especial y no puedo yo entrar no por victimizarlo ni por tampoco por hacerme el el solidario sino porque así tiene que ser porque esa tiene que ser la línea de conducta donde estaba Rubén Costa con cuando hubo la lucha por el censo también se lo he dicho y se lo he comentado este Junior estábamos en un tiempo sabático donde lo dejábamos al gobernador y a la gobernación que hagan un trabajo eficiente que puedan hacer algo que tenía que haber un recambio generacional eso fue lo que hicimos ahora aparecemos y ahora aparecemos no es verdad para hacer y darle al pueblo boliviano una estructura nacional para buscar una alianza porque Luis Fernando anda siempre hablando de unidad pero la unidad tiene que construirla desde abajo desde su propio partido y la unidad no tiene que eh construirla con esos tweets que creo que lo único que hacen es dañarnos yo quiero ahora si quiero estar por encima de todo esto porque me he propuesto esa misión y quiero más bien al tweet de Luis Fernando Camacho decirle que ya es hora de que no sé si tiene malos asesores que no se deje llevar por esa situación él tiene un liderazgo en Santa Cruz y hay que reconocerlo no es verdad y que lo ponga a disposición porque está también en juego su libertad y la libertad de muchas personas y está en juego también la libertad de todos los bolivianos y creo que esa sería una reflexión ante toda esta situación yo sé yo sé pues Junior como en una época vos te acordarás hubo una organicidad donde todo el contenido lo transmitía lo transmitía Walter Chávez y hubo una campaña artera contra Rubén Costa para matarlo civilmente vos te acordarás cuando era gobernador falacia calumnia difamaciones mi familia sufrió mucho Junior y yo aquí no quiero victimizarme seguramente me está escuchando mi mujer y mis hijos yo les he pedido disculpas a ellos porque escucharon y y vieron tanta tanta hazaña tanta maldad tanta blasfemia pero yo les decía siempre todas estas cosas se las lleva el viento cuando no son de verdad pero claro hoy cuando salimos y ahora con esta con esta con esta misión que me que me he encomendado yo mismo y que mucha gente también porque hay que decirlo me lo ha pedido el propio Jorge Agustiniano padre fue y me dijo Rubén usted con su liderazgo tiene que convocar a la unidad tiene que convocar me lo han pedido muchas personas de este departamento muchas figuras notables muchas y y esa y esa es mi misión contestarle a Luis Fernando ahorita en esta posición yo creo que eh aquí hay no sé quién puede estar detrás haciendo haciendo el daño y al y al y al señor Efraín Suárez que me decía este que se ha que ha hablado toda esa serie de sandeces contra mi persona este bueno pues es la misma historia de siempre ¿no? que yo estoy con el más que como trataron de matarme civilmente y no pudieron como trataron de matarme después eh eh con el tema de los incendios en la chiquitanía y no pudieron y me retiro de la gobernación con casi un 80% de aprobación y voy donde voy hoy día Luis Fernando y permítame modestia aparte donde voy hoy he llegado el domingo he llegado de Lagunilla y fui también a Evicuati a Cuevo era su fiesta patronal me invitaron lo único que recibo es cariño y reconocimiento de la gente oiga y eso para un político un político que muchos de ellos donde salen lo lo abuchean o donde salen no lo dejan estar o que usa un sinnúmero de guardia no es verdad para protegerse y ya lo ve que a Luis Fernando no le sirvió la guardia aquí lo que hay que más bien hay que desconfiar de la guardia diría yo aquí lo que hay que hacer aquí lo que hay que hacer más bien es ver de que hay que blindarse del respeto que le debe tener justamente esa gente esa gente de que son tus adversarios políticos como ha sido el más conmigo y quieran no se quieran han querido matarme me han hecho juicio han hecho todo lo que han querido y no me han doblegado yo sí que no me arrodillé yo sí que no me fui de este pueblo yo sí que sigo permanentemente aquí y sigo también queriendo trabajar hasta lo último por la libertad por la libertad y la justicia y le digo le digo a a a a a la oposición perdón le digo al al oficialismo y le digo al más lo que dije alguna vez no nos van a arrancar el alma a los cruceños el bate cruceño Raúl Otero Reyes hace una canción que se llama alma cruceña que yo la veo y es como cuando cantan el himno cruceño para mí es importante y yo creo que tenemos una comunión mayor o menor de esas cosas mucha gente que vivimos aquí en Santa Cruz entonces busquemos armonía busquemos concordia porque si no va a triunfar Walter Chávez va a triunfar el foro de San Pablo y estos van a terminar uniéndose y vamos a tener otros 20 años Santa Cruz es imparable lo dije una vez seguro que sí porque por una cuestión de población dentro de 15 años vamos a tener la mitad del país y ya está ganada esta guerra porque de aquí de aquí los nuevos cruceños van a exigir los ítems de salud los ítems de educación pero no podemos esperar 15 años porque nos van a venezonalizar nos van a cubanizar y va a ser muy 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 triste lo que vamos a vivir por eso los nuevos líderes nuestra juventud debe prepararse porque va a conducir Bolivia y Bolivia lo espera créanme que lo espera porque así como yo voy por todos los rincones de Santa Cruz recibiendo afecto y cariño tengo que decirlo también y tengo que reconocerlo a fe de hombre que cuando estoy en Quirucilla cuando estoy en Pairumani cuando estoy ni se diga en Quillacollo cuando voy a la Virgen y a la Mamita o cuando estoy en Laguna Colorada allá en Potosí la gente viene y se me acerca y me saluda con respeto con cariño y a mí no me llevaron no me llevaron porque me tenía respeto porque el pueblo cruceño me defendía y yo quiero agradecerle a todos ellos y aquí estoy de nuevo por eso mismo porque me debo a ellos y porque tengo que trabajar hasta mi último día para buscar eso que Santa Cruz siempre ha buscado que es la justicia y la libertad mi última consulta don Rubén para tratar un poco de entender sus palabras dice usted Camacho tiene un liderazgo en Santa Cruz póngalo a disposición dice ¿a qué se refiere cuando usted le dice póngalo a disposición su liderazgo? no lo que quiero decir es que ese liderazgo que tiene Camacho también tiene que ser para unirnos a los cruceños ese liderazgo que tiene Camacho tiene que ser disponible digamos para cumplir con el mandato que le ha dado el pueblo de buscar eso que él pregona también que es la unidad pero como dije anteriormente no va a ser con decreto ni va a ser con discurso ni va a ser con malos asesoramientos también ¿no es verdad? por lo tanto yo más bien no le hago una reflexión porque Luis Fernando es un chico que creo que es inteligente y se da cuenta de que no le importa Camacho a la gente no le importa Rubén Costa o le importa más bien pero le importa habernos unido porque entendámoslo de una vez por todas Santa Cruz es mucho más grande que Luis Fernando que Rubén o que cualquier de estos personajes y una cosa más porque este es un canal nacional y lo he dicho siempre Santa Cruz va a asumir con responsabilidad el liderazgo nacional es un hecho irreversible y créanme que en Bolivia lo esperan y en Bolivia están para que hagamos un gran encuentro nacional que nosotros lo defendimos que llamamos pacto fiscal pero pacto fiscal armonioso pacto fiscal solidario pacto fiscal sin quitarle recursos a ninguna región pacto fiscal que es el último el último peldaño que nos falta para tener una autonomía plena tenemos autonomía política ya conseguimos la elección del gobernador ya tenemos un legislativo no es verdad ya tenemos cierta competencia que precisamos aún más bueno que nos falta un federalismo fiscal y el federalismo fiscal se da justamente este es un gran acuerdo nacional que podemos hacer y en la que estoy convencido yo que es más importante inclusive aunque el censo es legítimo y el censo es legal si nosotros presentamos al pueblo boliviano un gran acuerdo nacional justo equilibrado solidario nos vamos a ganar seguro que sí como lo hicimos con la autonomía el apoyo de bolivianos y bolivianas gracias don Rubén agradecemos por habernos visitado espero que no sea la primera ni la última vez y podamos conversar con usted respecto a estos temas está clarísimo no es candidato ni a presidente ni a gobernador ni alcalde así que celo político electoral no tendrían que tenerle ¿no? gracias gracias Junior por la oportunidad y también aprovecho para 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 felicitarte porque sé que hace un año sé que hace un tiempo atrás han cumplido un año tus instalaciones aquí me parecen las adecuadas sé que hacen de tripas cuajos para poder llevar adelante este medio pero vos tenés la capacidad yo te conozco a vos desde de de chico y esto no es no quiere no es nada peyorativo porque ya pues yo eh pinto ya no pinto cana ya ya no tengo pelos negros pero vos me conociste no es verdad me conociste en el comité me conociste en el 2006 como prefecto acompañaste también vos y Carla y tu hermana y y y tu familia tu familia que en algún momento sufrió también las andeses de mucha gente como Jorge por ejemplo el cual yo aprecio mucho es mi amigo yo me siento orgulloso de ser su amigo que siempre me trató con tanto con tanto me siento me siento privilegiado de ser de ser de ser amigo de Jorge vos vos eras vos eras más chico pero te veías con esas ganas te veías con me acuerdo cuando estabas en La Paz ya eras totalmente moveízo en todo tu accionar te deseo lo mejor en este año que cumplís vendrán años mejores y no dejés ese periodismo periodismo investigativo que haces no dejés ese periodismo de buscar también los equilibrios no dejés ese periodismo también de denunciar los males que se cometen entonces creo que va por el camino correcto gracias Juan Rubén te agradecemos por habernos visitado vamos a una pausa detrás de la verdad detrás de la verdad detrás de la verdad cocha y acta productiva